Llega Navidad y yo de mí, eres tan soledad, sigo tan enamorado Hace meses que no somos nada, mi corazón no te espera cuántas veces le he pedido a Dios que regreses pero no veo respuesta y ya es diciembre y no te tengo mujer y aunque no me quieres verte, deseo A veces quisiera volver a ser niño Para poder creer en santa Y pedirle que regreses conmigo Es que en serio me haces falta y no debí caer Y en la tentación mujer Yo no te puedo perder No, no Y como yo nadie te amará Nadie lo hará Y cuando te des cuenta de eso Te aseguro que aquí volverás Pero ojalá todo sea para mejorar lo de nosotros Y no quedarnos atrás Y terminar de una vez por todas El deseo que tenemos de hacerlo realidad Y que al final sean aprendizajes pa' poder mejorar O quizás al vez te tenga que ver Resumir a alguien en tus redes para ver si puedo entender De una vez que lo mejor que puedo hacer Es rendirme y no volverte a ver Y bloquearte Aunque sea inmaduro Es mejor para los dos Para que tú estés bien Y yo también lo sé A veces quisiera volver a ser niño Para poder creer en santa Y pedirle que regreses conmigo Es que en serio me haces falta Y no debí caer En la tentación mujer Yo no te puedo perder No, no Llega Navidad Llega Navidad Y yo Take it to you, mami En esta soledad Recuerda lo que es de mí Y no haberte Ya no boy TNT